La mandare de tumba y suena, pa' disfrutar la loquera No sé ni pa' dónde voy, me siento paniqueado Ya llevo más de tres días, el vicio me está acabando Dicen que andan malos pasos, que no me importa la vida Pero están equivocados, la disfruto estando arriba Dicen que le pongo el polvo, no le pongo, se le quita A veces me abierto un ocho y lo bajo con un seis A diario me encuentro loco, mis cámaras también La vida tengo prestada, Nachito lo dijo bien Arriba el monstruo, Nacho Hernández, el monstruo El servicioso plebe, 24-7 al 100, pariente Ya saben, ¿no?